Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Bueno, en nombre de todo este equipo, feliz Día de las Madres, a las Madres por adelantado, comenzando con Doña Soyla Luna, que está aquí, una digna representante de la Madre Dominicana. Alabado en nombre de Dios, Doña Consuelo de Espradel, donde quiera que esté, Doña, con la pata para arriba. En su caso, descansando, 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 la que está dañada, la que está dañada. Y respetuoso. Hay una pata mala que estamos arreglando. Ella tiene sus dos patas muy bien. En su caso, Doña Consuelo, la Madre Dominicana se siente dignificada. Representada por ella. ¿Verdad? Sí, sí. Y en el caso particular de mi madre, Doña Magda, felicidades en Santiago. César Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela Costa. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Lea es mamá, no es madre. Lea es mamá. ¿Cuál es la...? Ah, estamos en el aire. Adelante, César, pues haga su trabajo, compañero. Usted viene a barajar aquí. Bueno, compañero, aquí estamos para trabajar y dar las informaciones del día. Permíteme analizar los acontecimientos del día. Permíteme expresar mi pesar, profundo, profundo pesar, por la muerte de Tito Pereira. Tito Pereira era a la sazón el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Un amigo entrañable. Yo llegué a la presidencia de la Federación de Karate en el año 94 y meses después, el año siguiente, llegó Tito Pereira a la presidencia de la Federación de Béisbol. Y abrimos la trocha para que una gran cantidad de dirigentes de Santiago tuviera un espacio en el movimiento deportivo a nivel de la cúpula dirigencial de una federación deportiva nacional y también internacional, que Tito ocupó espacio, igual que yo, en organismos internacionales deportivos. Tito y yo teníamos diferencias políticas muy marcadas durante mucho tiempo, pero yo era un canchanchan de su papá. Su papá era débil conmigo cuando yo era reformista. Porque él era reformista. Tito no era reformista, pero su papá sí. Y teníamos una hermosa relación en el movimiento deportivo y me sorprendió hoy conocer sobre la muerte de Tito Pereira. Bueno, hoy también falleció la mamá de Martín Vázquez. Queremos darle nuestra condolencia desde aquí. Él es regidor del Partido Reformista Social Cristiano y hoy, en la mañana de hoy, falleció su madre. Bueno, miren señores, también murió un embajador en el día de hoy. No tenía conocimiento, vamos a investigar. Respecto, César, En el día de hoy, la verdad que yo he reflexionado, porque ayer nos impactó cuando llegamos aquí, Lea nos dijo que había sido atracada, secuestrada, mediante el modelo este nuevo, que malllaman un secuestro exprés, una hija de una persona que uno aprecia y quiere como... Geomar García. Y entonces hoy vi en la noticia esta tarde que también un señor joven en Santo Domingo Este en un carro, Sonata, blanco, algo peligroso, porque el Sonata lo que más es carro blanco. Y entonces ahorita la policía comienza todo un operativo, acá él le atraca a todos los carros blancos y hay mucha gente seria que tiene un Sonata blanco. Esto es un lío lo que se ha presentado, pero me sorprendió una declaración del vocero de la policía que me gustaría Lea lo contactara porque él explica que hay un déficit en la policía, en la actividad policial preventiva. Saliendo esto de la boca del vocero de la policía, es digno que abunde un poco más y nos aclare. Bueno, yo no sé si fue desde este espacio que nosotros decíamos que nos juntamos con una serie de ex-generales y nos decían que en la institución había muchos oficiales que habían pedido su baja y no se la habían dado precisamente porque no tienen el personal y que las academias ahora mismo cuando necesitan, por ejemplo, 500, acuden 100. Es decir, que hay un déficit en la policía. Porque la actividad policial no es una actividad atractiva. No, porque además... Entonces, si no es una actividad atractiva, si el hijo tuyo, que es un intelectual, con un talento extraordinario, te dice que se va a enganchar la policía. Bueno, pero lo hundeo, como dice el doña Consuelo. Lo tira del quinto preso. Pero claro, entonces, ¿por qué? Porque no hay un atractivo. Ahora, si me dicen que va a ingresar al FBI, eso es otra cosa. O si está en Nueva York y te dice, me voy a enganchar a la policía de Nueva York, es un prestigio. No, porque hay unidades de inteligencia que realmente necesitan cerebros para armar toda una política de inteligencia, de criminalidad. Y la policía también, no tengas dudas. Pero el pago de la policía aquí es lo que me preocupa. Aunque he hablado con algunos altos oficiales y realmente lo que me dicen es que las reformas que se han hecho realmente no han sido, no han traído o no han llenado las expectativas que se crearon alrededor de esas reformas. Que realmente las reformas que se han hecho, sobre todo las últimas, se hizo desde arriba. Y ellos me dicen que las reformas deben empezar desde abajo. Pero eso es teoría. La policía lo que hace falta es instrumento para combatir la delincuencia. No hay disciplina que no hay ahora mismo. No, no, instrumento. Yo creo que hay disciplina. Y que Ney Aldrin ha logrado, y el anterior jefe de la policía también, ha logrado... Sí, pero la queja que recibo de los amigos... No, 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 dile eso. Dile que me lo digan a mí. Es que no hay disciplina. Pero tuviste un video ayer... Hay un grupo general que lo primero es que ellos no debieron pasar por la policía. Pero tuviste un video ayer donde un cabo, un cabo coge un oficial y prácticamente le dice de todo, firmándolo. Es decir, y el oficial lo llamaba la atención. Y ese tipo, ese razón y caso le hacía. Es verdad que estaba vestido de civil. Pero yo creo que la disciplina se ha perdido. Y aparte de eso, la ciudadanía le ha perdido el respeto a la policía. Porque yo recuerdo en los años 80, los policías de verdad no ganaban mucho, pero cuando tuve ahí un policía en el autopista te paraba de una vez. Confirmamos la información que daba Lea hace un momentico, que nos orientaba sobre la muerte del señor González Pons. Estaba embajador dominicano en México, aunque se encontraba en Madrid, Alejandro González Pons. Pero él estaba en función. Sí. La Cancillería le reconoce como en función. Murió de un infarto, se encontraba en México. Además de México, había sido embajador en Chile, España y Bélgica. Sí. Bueno, parece que era un diplomático de carrera entonces. Sí, un diplomático de carrera. Es importante esta aclaración. Tanto necesita el país. Qué día más desafortunado. Bueno, vamos a ver, Lea, si tenemos contacto con el amigo vocero de la policía. En el caso del helicóptero, ya está disponible el informe. Me vinieron las compañías que fabrican estos helicópteros, son las primeras en dar la cara y interesarse. Vinieron de inmediato y ya hay un informe. Pero dice que va a durar entre ocho y once meses el informe. Que el helicóptero debió estar listo. Que el helicóptero debió estar listo para ese momento. Para que lo tengan claro. No que el informe, verifiquenlo. Porque si es así, hay una de las versiones que circularon en principio, que entonces está confirmada. Señores, en el tema que esta semana nos ha ocupado a todos, es la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir las actividades proselitistas o similes. Atención, César. Préstale atención a este término. Actividades proselitistas o similes. Ese concepto de similes es tan contenido en uno de los considerando. Que usted puede entrar y decir, ¿y qué es simil? Por ejemplo, yo ir a un programa de radio o televisión es simil a hacer una propaganda, una promoción. Sí es simil. Entonces usted tiene que tener claro cuáles son las actividades permitidas. Entonces, en ese sentido, Hipólito Mejía, que tenía todo un recorrido programado, yo me había hecho eco de esa información. Sí, lo suspendió. Lo suspendió. Pero Luis Abinader no ha suspendido nada, él sigue trotando en la calle, en un mercado en San Cristóbal. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, la Junta no puede permitir que le saquen la lengua de esa manera. Es que le den todas esas leyes y le ponen más atención que nosotros. Sí, le da más seguimiento. Entonces, ahora mismo los precandidatos no pueden ir a un programa de televisión a promoverse. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que definir con claridad cuáles son las actividades similes del proselitismo electoral. Entonces, pero para eso no hay un reglamento. Ese es el reglamento. No debería haber un reglamento. Ese es el reglamento. ¿Pero qué dice reglamento? Prohibidas todas las actividades. ¿Pero qué quiere decir? De propaganda o activismo de campaña o actividades similes a estas. Porque se prohíben los anuncios de televisión y radio, ¿no es verdad? Propaganda. Ahora, el tui a promover tu candidatura también es propaganda. Claro, claro. Entonces, yo creo que la Junta debe definir todo esto por el bien del proceso. Porque yo sí entiendo que, y aquí lo discutimos, Ángel, en varias ocasiones. Lea, vamos a contactar a Héctor Guzmán en un momento. Que hay gente, hay candidatos. O sea, llámalo, llámalo o lo llamamos. No hay personas, sino hay candidatos que realmente estaban violando las disposiciones legales. Pero la siguen violando porque Luis Abinadera acaba de violarla hoy. Pero una cosa es tú, violarla así como... No, 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 violarla es violarla. Óyeme, Pastor... Y tú hacer cosas que simplemente estaban fuera de la... Pastor, mire, Pastor, solo hay un concepto. ¿O la cumple o la viola? Sí, pero yo vi en una ocasión un candidato hace una marcha. Y este hizo una marcha hoy. Y Luis Abinadera hizo otra opción. Eso sí estaba prohibido. Pero un acto bajo techo, o que tú vayas a un programa a promoverte, porque entonces la política simplemente va a cesar hasta que abra la precampaña. Bien, tenemos en la línea al vocero de la policía, al buen amigo, el coronel Durán Mejía. En este momento, buenas tardes. Coronel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Pastor, ¿cómo está usted? Bien, aquí he acompañado... Aquí he acompañado de un tipo que se llama César Cabrera, que me dice que usted lo ha machacado varias veces. Hermano mío, hermano mío. Digo, jugando dominó, claro, que usted lo ha machacado. No, el dominó lo machaca a él. Me da duro, duro, duro. No se lo se puede jugar. Comandante, queríamos conocer su opinión de esta manifestación que parece que es una moda de los fenómenos atracos express que se están dando y la versión que usted dio a la prensa en la mañana de hoy, que a mí me confundió de que esto es consecuencia de la prevención policial, de la falta de prevención policial. No, 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 miren, yo lo que he dicho es que hemos encontrado unos patrones delictivos en dos casos, ¿verdad? Que fue el grupo que mantelamos la semana pasada y tienen a su haber en dos días ocho casos, ¿verdad? Y que de esos ocho casos, solamente en cuatro de ellos, ellos hicieron movilidad de la víctima. Que si complicaron a la víctima, haya un cajero a sacar dinero, ¿verdad? Correcto. Y tenemos el caso, lamentable, de la hija de Jeomar. Esos son los eventos que han salido y que nosotros hemos registrado. Correcto. ¿Qué yo he dicho? Que para nosotros evitar ese tipo de acciones delictivas en la calle, vamos a implementar las acciones preventivas. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que, y fue ordenado por el señor director, señor director, incrementar los chequeos y los registros en vehículos. Eso es lo que yo he dicho, que eso es lo que vamos a hacer para evitar que se puedan seguir dando ese tipo de cosas. Y en ese sentido, pedí la colaboración de los ciudadanos que cuando sean detenidos en un chequeo o un registro, colaboren con los policías porque están haciendo una labor de acción preventiva. Es lo único que yo he dicho. Ok, entendible. La labor de la policía preventiva, porque esta es la parte por la que le llamamos, coronel, porque yo creo que una de las actividades pendientes a desarrollar cabalmente, en su máxima expresión, es la acción preventiva de la policía preventiva, que es uno de los departamentos más importantes con que tiene que contar una policía cualquier cuerpo de orden. Sí, mire, lo que hay que entender es el rol de la policía, o el accionar policial. Hay una acción que se llama disuación, que es la presencia, y eso vemos los policías en la calle todo el tiempo. Ahora, la acción preventiva, la acción preventiva, es una acción que implica una depuración, un chequeo, una retención de vehículos. Y implica también una yunta con la sociedad. Y entonces, en ese sentido, le damos la ayuda, porque, por ejemplo, patrón, si a usted le roba su carro, su vehículo, ¿qué es lo que usted quiere que haga la policía? Que lo recupere, pero tengo que poner la denuncia. Tiene que poner la denuncia, y nosotros para recuperarle su vehículo, tenemos que hacer una acción, tenemos que comenzar de pura vehículo por vehículo, a ver si lo encontramos, ¿usted entiende? Claro. Entonces, si hay una denuncia de que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, un sonata blanco, ¿qué tenemos que hacer con los sonatas blancos? ¿Caele al trato los sonatas blancos? Esa es la desgracia. Entonces, es una acción. Lo que yo he dicho es que nosotros vamos a incrementar las acciones de ese tipo, y por consiguiente, si usted lo detiene, irá a su un chequeo, lo depuran, y usted va a seguir su camino. Bueno, ahora, es llamado la atención, si los policías cometen imprudencia en el protocolo, denúncielo. O excesos. Denúncielo. Claro. Para nosotros poder corregir esa situación, y poder ofertar un servicio de mayor calidad a los ciudadanos. Es lo único que yo digo. Estamos de acuerdo con usted y le apoyamos en esa declaración, entonces, comandante. Frank Felipe, ¿la policía tiene suficientes hombres ahora mismo, o necesita personal adicional? Mire, don César, la dinámica nuestra, nosotros siempre vamos a necesitar policía. Ahora, ¿por qué? Déjame un minuto para explicarle por qué. Constantemente, nosotros vivimos depurando policía, constantemente los policías viven pidiendo la baja, se viven retirando, hay policías que se enferman, y eso hace que la matrícula vaya mermando. Ahora bien, para el ingreso, nosotros además tenemos dos posibilidades al año, tenemos que hacer una selección y tenemos que entrenar, lo que implica que nosotros, es posible que saquemos más de lo que entramos en un año. Permanentemente. Permanentemente, porque es una dinámica. Hay vacaciones, licencia médica, permisos, cursos que tienen que cumplir. Entonces, esa es la dinámica con la que nosotros nos desenvolvemos. ¿Y qué hacer para hacer atractivo durante la actividad policial para nuestros jóvenes? Mire, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde la dirección general, bajo la dirección del mayor general Ney, al centro de Cristo del Mundo, elevando la calidad de vida de los policías. Haciéndoles una oferta más atractiva, teniendo unos mejores sueldos, como los que hemos tenido en los últimos dos años. el plan de vivienda, que es un programa bellísimo, que le da oportunidad no solo a policías limitados, sino a un gran número de policías que cumplen 14 años de instrucción, puedan adquirir su vivienda. Un sinnúmero de planes que estamos desarrollando, procurando la calidad de vida de nuestros policías. Eso va a ser más atractivo de que los jóvenes comprometidos con el país puedan venir a la policía a brindar un buen servicio. Bueno, gracias comandante, éxito en esa labor cuente con nosotros. Lo vamos a llamar en un ratico, en la vía privada. No, 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 ¿qué tú quieres? ¿Un aumento de salario también? Gracias comandante. Bueno, señores, hablamos de inmediato con ustedes, tres temas hemos debatido en la tarde de hoy, pero este caso del secuestro express, que es una moda, ojalá y la policía lo pare con prontitud. No, la policía cuando toma un tema en sus manos, generalmente resuelve rápido. Bueno, eso tiene la policía aquí, aquí no se da mucha vuelta. A depurar sonata blanco a partir de ahora, pero de todas maneras comandante, depúrelo de todos los colores. Sí.